Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Leif, H del canal menos visitado All the planet, como vosotros ya sabréis, noticia bomba, señoras y señores, que acaba de soltar ahora mismo la prensa basura. Y dice nada más y nada menos que esto, Leo Messi comunica al Barça que quiere abandonar el club. Señoras y señores, son varios los medios de comunicación que están soltando esta bomba, no es cosa de un diario solo, por lo tanto, cuidado, que a más de uno le puede dar un infarto ahora mismo, por lo tanto, tengan el teléfono a mano con el 1-1-2 marcado por si las moscas, señoras y señores. Aquí vemos, este es el extracto del marca, también pongo el del diario Sport, que pone TIC Sports, que es un canal argentino, dice Messi, comunicó al Barça que quiere marcharse. La cadena argentina informó que Leo ya habría informado de su decisión de salir del Barça. Se acogería a la cláusula de poder romper su contrato cada año de forma unilateral. Hay que decir que esta cláusula, teóricamente, vencía en mayo-junio, ¿no? Por lo tanto, él mismo, yo creo que no podría acogerse a día de hoy de esa cláusula. Ahora, puede ser que el Barcelona le abra la puerta igualmente, ¿no? Si él lo pide, ¿no? Pero esa cláusula teóricamente caducó, ¿no? Caducó, teóricamente, ¿vale? Teóricamente. Voy a leeros la noticia que sale tanto en el marca como en el Sport, ¿vale? Porque ha sido una noticia bomba que hay que ver si se confirma o no. Yo hasta que no lo vea no lo creo, la verdad, ¿eh? No me quiero hacer ningún tipo de especulación e ilusión en torno a algo que hay que ver si es seguro o no, ¿eh? Pero bueno, ahí está, ahí está la bomba. Dice, avance. Leo Messi quiere abandonar el FC Barcelona. Difícil escribir esta frase sin exclamaciones, dice el marca. El jugador ha mandado un burofax al club expresando su deseo de ejecutar la cláusula que dispone de su contrato en su contrato por la que puede abandonar unilateralmente y analmente hablando el club al término de cada temporada. En principio, esa cláusula finalizaba antes del 1 de junio. Ah, ¿ves? Ya sabía yo que finales de mayo a principios de junio, ¿no? Pero lo atípico de este ejercicio por el coronavirus le abre la vía a solicitar ahora quedar libre. Hombre, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que si dice el 1 de junio la cláusula, por mucho que ha habido coronavirus, si no se ha extendido antes, yo creo que hay que respetarlo así, ¿no? Creo yo, ¿no? Pero bueno, repito y reitero, luego el Barcelona puede decir, pues mira, si te quieres ir, vete por los servicios prestados. Puede ser, ¿no? Puede ser, la verdad, porque el Barcelona se estaría ahorrando 100 millones de euros brutos al año, ¿no? Que es una buena pasta, ¿eh? Es una buena pasta. Dice, tras su conversación con Ronald Koeman del pasado viernes, en la que el argentino ya advirtió al entrenador que se veía más fuera que dentro, Messi no ha tardado en acabar de tomar una decisión que supone un terremoto en el planeta fútbol. La noticia del año, sin duda, que el capitán del Barça y emblema del club en más de la última década, el mejor jugador de la historia del club catalán, quiere abandonar y gratis el club en el que ha estado los últimos 20 años. Esto es lo que dice el marca, que también pone abajo noticia en desarrollo, o sea que todavía están escribiendo, pero les salde tanto los dedos que tienen que sacarlo ya, ¿no? Eso significa. Y en la del diario Sport, dice aquí, Leo Messi ya habría comunicado al fútbol que no quiere seguir la próxima temporada en el club blaugrana. Según informó la cadena argentina TIC Sports, el futbolista tendría la decisión tomada y la habría trasladado a los irresponsables, iba a decir responsables, ¿vale? Irresponsables, pero no, responsables barcelonistas. Messi se acogería, apunta la misma noticia, a la cláusula unilateral que tiene cada final de temporada de romper su contrato, pese a que está vinculado hasta el 2021 con una cláusula de 700 millones. Bueno, pues más o menos dice lo mismo, ¿no? Más o menos dice lo mismo, o sea que se han hecho eco, ¿no? Y bueno, pues aquí queda, ¿no? Aquí queda, la verdad, yo repito y reitero, pongo muy en duda que por el tema del coronavirus esta cláusula se pueda adelantar en el tiempo, decir, o atrasar en este caso, ¿no? Y decir, pues mira, vamos a adelantar el tiempo y decir que la cláusula se hace en agosto o hasta agosto o hasta no sé cuándo, ¿eh? Yo creo que esto no va a suceder así, ¿no? Pero Dios dirá, ¿no? Dios dirá qué es lo que pasará con Messi, la verdad. Sin duda sería un golpe de efecto de cara a la limpia del FC Barcelona que pretenden hacer y que yo creo que es esencial que Messi salga del Barcelona para intentar hacer una limpia porque es que el sueldo de Messi lastra mucho al FC Barcelona, ¿eh? Es un grandísimo jugador, es un crack, es un dios, ¿eh? Todo lo que queráis, pero a niveles económicos es un gran lastre para FC Barcelona la presencia de Leo Messi porque es que cobra 100 millones de euros brutos, ¿eh? Estamos hablando de un club que tiene mil millones de presupuesto que por el tema del coronavirus lo va a tener que bajar sí o sí porque no va a haber tantos ingresos y es un gran lastre, quieras que no, ¿no? Y de cara a nivel deportivo también se podría decir que que el equipo se vuelva a reestructurar y a la hora de jugar que juegue más en equipo que no todos los balones a Messi también puede ser algo positivo en ese sentido, quitando lo negativo que es perder un jugador que marca unas diferencias de manera escandalosa, ¿no? O sea, hay que mirarlo por los dos lados, ¿no? Puntos positivos que el Barça económicamente pues respiraría un poco, ¿vale? Respiraría un poco a nivel deportivo que podrían crear un equipo pues en torno a juego en equipo y no en base a un solo jugador como es ahora que es todos los balones a Messi y el punto negativo claramente es que pues pierdes un jugador que es seis balones de oro, ¿no? Un jugador que marca las diferencias, que te saca petróleo de donde no hay absolutamente nada, que te salva muchísimos partidos, pero repito y reitero que también tiene ese punto, ¿eh? De que te lastra un poco la manera de jugar, ¿no? Entre comillas lastra, ¿no? Entre comillas lastra. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede, estaremos atentos, ¿eh? He tenido que hacer este vídeo deprisa y corriendo porque me tengo que ir y bueno, pues comentad lo que queráis en los comentarios, vuestras impresiones, si os creéis la noticia o no, qué puntos positivos y qué puntos negativos veis de cara a la marcha de Messi, tanto madridistas como culés. Nos vemos en un próximo vídeo, señores. Si vuelvo pronto, haré directo. Si no, Dios dirá.